Estos armados asaltaron la posolería Matamoros de la 16 de septiembre de acuerdo con el encargado del establecimiento. Seis hombres ingresaron al negocio y con armas amagaron a los comensales y a los trabajadores para llevarse sus carteras celulares y el dinero de la caja, algo así como 8 mil pesos. No hubo heridos, en este atraco los ladrones huyeron.